¡Sos misterios de estudiar! ¡Sos misterios comunitar! ¡Sos misterios de adaptar! ¡Ya esta dignidad de estar! ¡Dios y Dios! ¡Dios y Dios de nada! ¡Si no tenemos nada! ¡Si no tenemos nada! ¡Si no tenemos nada que vender! ¡Sos misterios de adaptar! ¡Si no tenemos nada que vender! ¡Sos científicos de adaptar! Si no tenemos nada, si no tenemos nada, si no tenemos nada que perder Soy primero de las peles, y quiero sus venidas Cuando van los futbolitos, Dios los discutimos listos Y no sirvió, y no sirvió de nada Y no tenemos nada, y no tenemos nada Y no tenemos nada, y no tenemos nada Y no tenemos nada Y no tenemos nada Estamos jugando el panza Y no tenemos nada Y no tenemos nada Y no tenemos nada Y no tenemos nada ¡Defense, no!